Usted sabe que no son pascos. Usted fue hijo de los magos huastos, que fue el agüero de México. Usted fue hijo de una criana. Usted fue hijo de los magos. Usted vivía hace un tiempo, el magos huastos. El profe magos, ¿tú van a vivir? Sí, debe vivir. Ahí vivía en la gasolinería, como unos 100 metros, un poco más. Ya, la mano derecha. Ahí en la vista. Pero él, más que nada, se fue a conocer los hechos, los acontecimientos. Y investigado, me hablaba, platicaba con mi padre, yo no te platicaba con mi padre, porque yo escribí, yo escribí, yo escribí, yo escribí, yo escribí. Y así, sucesivamente, voy a investigar. Y así, todo lo practicaba, yo escribí. Ahí, si bien, lo escribí, lo escribí, lo escribí, lo escribí. Ajá. Y luego hace su león. Ajá, ajá. Porque era director, ahora ya está... es maestro jubilado, ¿ya? Ya. Está macizo todo. Estuvo buena gente, señora. Vete. Ajá. Aquí, según tiempo, la primera 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 era director de la zona. Allá. Y de aquí lo querían correr a los padres de la familia, vergonzadamente, pues no pudieron. Porque yo, el que está ahí, le pregunto a los padres de la familia. Y el que había salido, a mis papás, mis papás, mis papás, el manejador de la carrera. Ajá. Ajá, perfecto. Querían correr, porque se agarraba... de las puertas, y las ruedas, todo. Pero no, no podía mover nada. No podía mover nada. Perdón. ¿Aquí la escuela también tiene una parcela escolar? Sí. Ah, sí también tiene. ¿Qué le llaman caña? Es para caña. Ay. Sí, ese es el problema de los pueblos aquí. Es el problema de las escuelas. Es el problema de las escuelas. Sí. Sí. En todos los pueblos. En todos los pueblos. Ah, en todos los pueblos. Sí. En todos es lo mismo. De esa parte. ¿Cómo se llama el profe? Amador qué? Amador Espejo. Amador Espejo. Me imagino que por el apellido tenía alguna relación de familia con la señora de Zapata, ¿no? Marco. ¿Cómo se llama el perfi o tuh? Exce por o tuhto ahora. Si, por si. Con él, mi perdem. indre those piernas sop Sodai. Con él, por si. Con él, por si. Sí, por cuando. Lo que le hace así, por si. Lo que le hace así, no está. Lo que no. Lo que me da te roba, cariño, lo que me da... Ahí está aburta. Diigencia P请 concentraciónladımackle.